Buenas tardes chicos, chicas. Gracias por una nueva clase rato después de comer. Así que vamos a intentar no adorbirnos. Hoy tenemos una... Vamos a enfrentarnos a un concepto ligado con la herencia, pero un poquito distinto. Vamos a ver si somos capaces de entender de qué va el rollo. Vamos a dedicar un ratito a entender o a ver por dónde van los tiros y luego ya nos ponemos a codificar los primeros ejemplos con interfaces, ¿vale? Interface, interspart, un concepto que sepáis que así como la herencia ya viene antiguo y la limitación a objetos tiene que ver mucho con la herencia, los interfaces no solo vienen de ahí, o sea, no solo los objetos pueden utilizar interfaces, sino que en los últimos años hay cierta tendencia en la comunidad, aunque las tendencias son siempre relativas, ¿vale? porque somos millones de informáticos en el mundo y cada uno tiene sus opiniones, como vais viendo, pero hay cierta tendencia o voy viendo cierta tendencia que cada vez se recomienda más no abusar de la herencia, pero sí abusar de los interfaces o, ante la duda, uso interfaces en lugar de herencia, ¿vale? Esta es como una recomendación que se viene oyendo la última década. Para que os suene que os vais a encontrar esto por todos los lados, ya, aparecid ahora en esta asignatura, pero en el día de mañana casi en cualquier lenguaje en el que programéis. O sea, que es una característica de los lenguajes muy conveniente, en el tema de los interfaces. Así que hoy es nuestro primer contacto, vamos a ver si empezamos desde el principio más o menos teniendo claro, entendiendo de qué van, luego ya aprenderemos a utilizarlos en Java y más adelante, pues ya los veréis en otros lenguajes. Vale. Vale, vamos a intentar, en el primero siempre me gusta empezar entendiendo por qué la palabra, ¿no?, y de dónde viene el significado y si ese significado significa algo para nosotros. ¿A qué os suena interfaz? ¿Dónde habéis ido esa palabra? ¿Con qué creéis que tiene relación? ¿Vale? ¿Y se refiere a él? Una página web cuando dice en el interfaz, ¿a qué se refiere? El aspecto gráfico, el aspecto visual del interfaz de usuario, que se llama así, ¿no? De hecho se habla del NAGI, ya sabéis que los tecnólogos somos especialmente los anglosajones superdados a buscar o a construir acrónimos y este es uno que se utiliza bastante, que probablemente ya habréis visto y si no, pues lo seguiréis viendo en los próximos años. Lleva ya unas décadas entre nosotros. Graphical User Interface. Vale, estoy en la época de Apple y cuando los primeros Apple descubrieron la informática dándose cuenta de que podíamos sustituir las consolas, estas de letras verdes y fondos negros, por ventanitas con ratón, ¿no? Ahí viene esta época del Graphical User Interface. No es este el tipo de interfaz del que vamos a hablar, ¿eh? En este capítulo. Bueno, a partir de ahora en esta asignatura. Pero sí que la palabra se utiliza para las dos cosas por una razón. O sea, la misma palabra se utiliza para dos cosas. El aspecto gráfico, el interfaz de usuario, o sea, la manera en la que nos relacionamos con nuestro ordenador. Veremos eso también en Java, ¿vale? Porque haremos ventanas en Java. Hola. Hola. Pero ese no es el interfaz al que nos vamos a referir en este capítulo, en esta parte de la asignatura. Antes de ver las diferencias, ¿por qué se llama interfaz gráfico de usuario? Porque esta web que decías, ¿verdad? Porque es lo que el usuario ve. ¿Por qué es lo que es el usuario ve? ¿Solo porque es lo que veo? O sea, ¿el interfaz gráfico de usuario es solo lo que estoy viendo? No, es el lugar. ¿Verdad? Porque el interfaz gráfico de usuario. Sino, ¿dónde puedo pulsar? ¿Qué puedo arrastrar? Ese es el interfaz de usuario. De hecho, tendréis una asignatura bastante en la carrera de interfaces usuario. Porque aunque no es nuestro expertismo más profundo, de hecho, los informáticos a veces carecemos, o no se nos da del todo bien a veces diseñar interfaces usuarios, pero sí los tenemos que hacer y que sepáis que es una habilidad muy valiosa, ¿vale? Los informáticos que son capaces no solo de programar aplicaciones, sino de hacerlas chulas, de hacerlas amigables, de hacerlas usables, pues tienen mucho ganado. Así que no perdáis la idea de que es una habilidad interesante a cultivar, ¿vale? Pero como os digo, no os vamos a preocupar a la deshabilidad, sino de una un poco más relacionada con el código. Sin embargo, voy a la palabra, ¿vale? Se llama interfaz gráfico de usuario porque es lo que hay entre el ordenador y el usuario, entre el dispositivo digital y el usuario. Es lo que relaciona el dispositivo digital con el usuario. ¿Vale? Fuera de esa web, de ese concepto de la pantalla con la que me relaciona, ¿habéis oído interfaz alguna vez? ¿Os suena de algo más que a palabras? ¿No? ¿No habéis oído nunca interfaz USB? ¿Me suena bien? ¿No suena en algún catálogo, en algún folleto de especificaciones? ¿Has visto interfaz USB? ¿Una interfaz HDMI? ¿O interfaz FireWire o DisplayPort? ¿Y un interfaz de usuario? Sí, tu usuario está claro. Pero esto también se le llama interfaz. ¿Y un dispositivo que se llama interfaz USB? ¿Y un dispositivo que se llama interfaz USB? ¿O entre caras, no? Algo que relaciona dos partes. Ahí viene el interfaz. O sea, es lo que hay en medio y permite relacionar dos cosas. Por eso lo usamos para el interfaz gráfico de usuario, ¿no? Porque es lo que nos permite relacionarnos con el ordenador. Y por eso también se utiliza en castellano y en otros idiomas para los elementos de conexión. ¿Un USB, un HDMI? ¿Por qué? Porque cosas que son diferentes, que no tienen nada que ver, tienen en común que se les pueden conectar a esas cosas por algo que sí que es estándar, que sí que es común, que sí que está regularizado, ¿no? Entonces vemos un ordenador con USB, vemos una Playstation con USB, vemos un pendrive, vemos un montón de cosas que tienen USB. ¿Qué es el USB? Es el interfaz entre todas estas cosas. Es una manera de cosas que no tienen nada que ver, conectarlas de alguna forma, comunicarlas de alguna forma. ¿Vale? Y como digo, no es solo USB, es en realidad cualquier estándar de los que se han creado, que son muchos, yo que sé, el euroconector, ¿vale? O sea, cualquier estándar de eso es un interfaz, porque es algo que nos permite conectar dispositivos que por lo demás no tendrían ninguna relación entre sí. ¿De acuerdo? De hecho, en informática, no vamos a hablar hoy de eso, pero en informática hay otra sigla, otro de estos acrónimos que nos gusta tanto construir. ¿Os suena API? ¿Sabéis qué significa en inglés? Application, Program, Interface. O sea, el interfaz entre dos aplicaciones, o entre dos programas que gestionan aplicaciones. Haremos muchas APIs, bueno, parte de vuestro trabajo el día de mañana, seguramente el de muchos, será hacer APIs, o será consumir APIs, o será desarrollar APIs, o será diseñar APIs. ¿Qué es un API? También es eso un poco misterioso, que es una capa que hay entre dos sistemas. En el caso de API es una capa de software. ¿Vale? Es un software que hay entre dos sistemas. Por ejemplo, si tú tienes una web, como habéis comentado antes, ¿no? Tú tienes una web que tiene, yo que sé, datos meteorológicos, ¿vale? Entonces tú, ¿cómo puedes consumir datos en esa web? Puedes entrar a la web todos los días, y ver qué datos meteorológicos tiene, y apuntarlos en un papel. Pero también puedes hacerte un programa que se conecte con ese servicio, y que le pida cada día, oye, dame las temperaturas previstas para hoy, en no sé qué sitios, y ese programa te las devuelve. La manera en la que te relacionas con ese programa que gestiona temperaturas, o que gestiona previsiones meteorológicas, es una aplicación Program Interface. Es una interfaz entre programas, entre softwares, ¿vale? Hay dos softwares que no tienen nada que ver, que es el programa que estás haciendo tú, y el programa que ha hecho la agencia de gestión meteorológica que corresponda, y lo que pone la agencia de gestión meteorológica es a tu disposición una especie de librería, una especie de catálogo de servicios digitales, que es como, si me pides no sé qué cosas con no sé qué datos, yo te devuelvo la temperatura en no sé qué sitio. Si me dices la fecha, yo te devuelvo no sé qué de este día, de esta correspondiente a esta localidad, y así, ¿vale? Entonces, interfaz, lo que hay entre dos cosas. Esa es la idea, ¿vale? Y esa es la idea que va a dar sentido a la interfaz en Java, y lo que vamos a ver estos días, lo que vamos a empezar a ver a partir de ahí. Vale, esto lo hemos visto en electrónica, lo hemos visto en software, pero existen muchos otros más, tantos. Por ejemplo, veis una bisagra así, veis una bisagra, ¿no? Pero esto a un carpintero, o a un manitas, a una persona que hace briconaje, ¿qué más información le da? Que puedes llegar con un destornillador y hacer algo. Igual que si ves una silla, igual que si ves una ventana, igual que si ves un monitor... Hay en común entre todas estas cosas que no tienen nada que ver, que todas tienen tornillos. Entonces, puedes llegar a cualquiera de ellas con un destornillador y empezar a quitar tornillos. Eso es lo que vas a encontrar dentro en cada caso es distinto. Pero tu manera de desmontar, tu manera de montar, si sois fans IKEA, pues ya sabéis que tenéis un montón de muebles distintos, que solo tienes que tener un martillito, un destornillador y un par de cosas más, ya puedes montar y desmontar un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿qué hay en común entre todo esto? La manera de actuar, la manera de relacionarte, la manera de comunicarte. En el sentido del conmueble, por ejemplo, se puede comunicar con el montaje del mueble, con el montaje del mueble, del monitor, de la electrónica o de lo que sea. Esto es muy necesario para los humanos, ¿vale? Porque si cada cosa con la que trabajamos tuviera una manera de trabajar completamente distinta, ajena a todo lo demás, sería muy difícil manejar el mundo. Entonces necesitamos tener cosas estándares. Igual que hay un USB que se puede conectar con un montón de dispositivos, muchos elementos en el mundo físico tienen tornillos estandarizados. Porque si cada uno tuviera su propio tornillo, su propia manera, pues entonces sería imposible desmontar nada, ¿no? Bueno, pues eso también es un interfaz. Es la manera en la que nos relacionamos también con el mundo físico. Les pongo un último ejemplo que nos llevamos a la vida cotidiana y que partiendo de este vamos a enlazar ya con la promoción. Es un ejemplo que me gusta poner. Tú estás en una comida familiar, ¿vale? Se acaba la comida y tienes un día temeroso y dices, venga, va, voy a flegar. Entonces vas a la cocina y dices, venga, traeme. Y te piden atraer cosas. ¿Qué es el fregadero? El fregadero es un almacén de objetos, ¿no? ¿Cualquier objeto entra en el fregadero? ¿Y qué tienen en común los objetos que entran en el fregadero? Vale, pero son los que están sucios. A lo mejor tu gato también está sucio. La vajilla tiene cosas en común. Es el porcelana, no sé qué, guarda comida. La cubertería tiene cosas en común. Sirve para comer, unos cortan, unos pinchan, unos no sé cuál. Los vasos, la cristalería, tienen cosas en común. ¿Pero hay algo en común entre la cristalería, la vajilla y la cubertería? Que todo se puede meter en un fregadero porque se puede fregar. Y para eso tenemos una manera de construir palabras en el léxico castellano y que en el inglés es muy parecido, que es ¿Qué es común entre el plato, el tenedor y el vaso? Los tres son fregables. ¿Qué es fregable? Un interfaz. Cuando tú estás con la labor de fregar, buscas cosas que puedan ser fregadas. Y esas cosas para ti son fregables. Entonces, ¿qué echas al fregadero? Vas cogiendo cada cosa y te haces la pregunta. ¿Esto es fregable? Sí, al fregadero. ¿Esto es fregable? Sí, tenedor, al fregadero. ¿Esto es fregable? Tu gato, te araña, no, al fregadero no. ¿Vale? Una céscara de plato, no, al fregadero tampoco. ¿No? Coges cada cosa y te preguntas, ¿es fregable, es fregable, es fregable? No es fregable, no es fregable, no es fregable. ¿Sí? Se identifica el hecho de ser fregable. Identifica un comportamiento común. Y eso es un interfaz. Eso es una manera de relacionarnos con el mundo. Hay cosas que tienen un comportamiento común, con ellas podremos hacer una acción. Hay cosas que tienen otro comportamiento, con ellas no podremos hacer esa acción. ¿Vale? Fijaos que las cosas no tienen por qué tener nada parecido. No se parecen en nada a un cubierto, a un plato y a un vaso. Sin embargo, todas son fregables. ¿Se fregan de la misma forma? No. Bueno, hasta algunos a lo mejor se van de la misma forma. Los platos y los vasos. Pero normalmente se fregan de distinta forma. Lo que pasa es que todos son fregables. ¿Vale? El algoritmo que utilizas para fregar cada cosa seguramente es diferente. Pero todos los puedes fregar. Entonces puedes darle con el estropajo, el lavavajillas, el agua. Y luego poner a escurrir en el escurridor correspondiente. El mejor equilibrio que vuelas. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues esto va a ser más parecido a lo que hagamos en programación con los interfaces. Vamos a identificar comportamientos comunes. Cuando encontramos comportamientos comunes, vamos a poder tratar de forma similar a esas cosas que tienen comportamientos comunes. Y si no los tienen, no les vamos a poder tratar de forma similar. Vamos a poder diferenciar qué cosas incluimos en un comportamiento y qué cosas no incluimos en un comportamiento. Y hacer el tratamiento que corresponda con cada una de esas cosas. Teniendo en cuenta además que puede ser diferente para una cosa que para otra. ¿Vale? ¿Tenía esta idea? Entonces, ¿qué vamos a poder definir? Vamos a poder definir lo mismo que hemos definido en nuestra vida cotidiana. Interfaces. Algo que es fregable. Algo que tiene consumo eléctrico. Algo que es destornillable. ¿Qué es eso? Es una interfaz. Es una manera de imaginarnos abstracta. Relativamente abstracta. ¿Vale? En la que entendemos el mundo. ¿No? Tú vas a... Lo que sé. Tienes tarde de leer. ¿Qué eliges para leer cuando te apetece leer en una tarde? Cosas que son leíbles. ¿No? Pues te puedes poner la tablet. Te puedes poner el móvil. Te puedes poner la web. Te puedes poner un libro. Te puedes poner una revista o un periódico. ¿No? Todo eso que es leíble son cosas que responden a un comportamiento. Algo que puedo leer. Que cuando me pongo a leer, pues elijo entre esas cosas. No elijo entre otras. ¿Vale? Igual que cuando me pongo a fregar. Elijo solo las cosas que son fregables. Si no elijo entre otras cosas. ¿Sí? Vale. Entonces quedamos con esta idea. Podemos definir comportamientos comunes. Y curiosamente un comportamiento común no tiene por qué tener una estructura muy parecida. Es decir, se puede fregar el vaso, se puede fregar el tenedor, se puede fregar el plato y sin embargo no tiene nada que ver un plato con un vaso con un cubierto, con un tenedor. ¿Vale? Son cosas completamente distintas que sin embargo comparten una pequeña parte de su comportamiento o algunas pequeñas partes de su comportamiento. ¿Vale? Vamos a objetos. Vamos a empezar a escribir código. ¿Cómo se comunican los objetos? ¿Y qué podemos identificar si se comportan en común? Pues claramente hay una cosa que va a ser clave en la definición de intercambios. Los métodos. ¿Cómo se comunica un objeto con otro? Llama a un método. ¿Vale? Quiere saber que este... Bueno, que hemos estado trabajando estos días. ¿Vale? Quiere saber que esta bola choca con otra. Pues llamas a un método de la bola que te informa si esa bola choca o no. ¿Quieres que se mueva? Pues llamas a un método de la bola para que se mueva. ¿Vale? La manera en que comunicamos un objeto con otro o en la que compartimos información entre un objeto y otro o en la que examinamos el comportamiento de un objeto con relación al comportamiento del otro es con métodos. ¿Sí? Bueno, pues esos van a ser los interfaces. Los interfaces van a ser un conjunto de métodos. Vamos a nuestro Eclipse. Vamos a empezar una clase en blanco y vamos a hacer una clase de estas de juguete. Que como os digo, simplemente va a servir para entender y para jugar. No vamos a hacer nada más con ella. O sea, vamos a escribir el código un poco al túntur. Para entender las bases de lo que es un interfaz. La he hecho en este paquete. O sea, la acabo de crear. ¿Vale? Podéis también conmigo crearla y escribimos código juntos. Pero podéis hacerla donde queráis. Porque vamos, como os digo, simplemente a probar código. Entonces voy a hacer aquí un mail. Vale, entonces antes de las interfaces tengo clases. Puedo crear objeto partiendo de clases. ¿Vale? Voy a hacer unas pocas clases para jugar con ellas. Todavía no hablo de interfaces, ¿eh? Entonces, como os digo, esto es de juguete. Entonces hago las clases aquí mismo. Clase A. Clase B. Normalmente haríamos cada clase en un fichero independiente, ¿sí? Pero a veces para hacer pruebas rápidas te puedes hacer simplemente en el mismo fichero todas las clases. Acordaos de que luego se van a generar .class diferentes para cada una de las clases. Por eso la recomendación cuando hagamos esto de verdad es que cada clase tenga su fichero con su nombrecito y su .hub. Pero ahora simplemente para hacer estas pruebas y para tenerlo todo delante y no andar con un montón de ficheros, lo vamos a hacer en el mismo fichero para hacer estas pruebas. Entonces cuando solo tengo clases lo que puedo hacer es crear objetos con esas clases. Entonces puedo crear un objeto de la clase A. Sabéis que solo con crear la clase así estamos ya definiendo tipos. ¿Qué definen las clases? Definen tipos. Entonces puedo definir una variable que es del tipo CA. Y crear un objeto de ese mismo tipo guardando su referencia en la variable. Lo he hecho un poco para repasar todas estas cosas porque va a ser importante entenderlas ahora cuando veamos interfaces. ¿Qué tengo ahí? Tengo una cajita etiquetada como A en la cual guardo una referencia a un objeto de ese tipo, de tipo clase A. Clase A es una indicación de tipo de objeto. ¿Sí? Sí, no. Llevamos semanas viéndolo. Voy a hacer lo mismo con B, lo mismo con C. Entonces hemos dicho que el comportamiento de las clases tiene que ver con sus métodos. La clase A tendrá un comportamiento, el que sea. Pues por ejemplo, voy a poner un método. Public void, método A. Voy a hacerlo tal cual en una línea simplemente para ver cómo funciona. Como os digo, estamos haciendo probitas. Entonces no voy a preocupar mucho del estilo, ni de poner tabuladores, o sea, simplemente escribo ese código para entender este concepto de que las clases tienen un comportamiento que está definido por sus métodos. Todo objeto de la clase A tiene un comportamiento que es el que defina el método. Va, haga lo que haga este método, ¿vale? Ahora simplemente saco una pantalla, pero ese método podría mover algo, cambiar algo, hacer un cálculo, escribir un fichero, lo que sea que queramos que haga ese método. Cuando separo las clases es porque diferencio el comportamiento. Claro, ¿podría hacer que un objeto B se comporte como un objeto A? Pues no. ¿Vale? Son clases distintas, tienen comportamiento distinto. En la clase B habrá otro método que se llamará de otra forma, y ese método es el que puede hacer con la clase B, no puede hacer MA, podrá hacer un MB si aquí defino un comportamiento, el que sea. Estoy haciéndolo con salida a esa pantalla, ¿vale? Como os digo, estamos haciendo código de juguete simplemente para entender el concepto. Bueno, tengo objetos, entonces los objetos se comportan diferente. ¿Dónde viene la gracia aquí? La gracia es que a veces por casualidad o a veces sin casualidad, encuentras dos clases que son diferentes, pero donde hay comportamientos cómodos. Entonces voy a imaginarme que en la clase A hay otro método que es M1. ¿Vale? M1, acordaos, es un comportamiento. Es que la clase A, los objetos de la clase A, admiten comportarse de esta forma, de la forma de M1. ¿Qué es M1? Lo que os digo, es hacer un cálculo, es hacer un dato, es leer un dato, es escribir un fichero, es lo que corresponde. Módulo 1 objeto, es calcular si rota, es ver si choca, lo que sea, es el método de un comportamiento, ¿vale? Ver si se friega, ¿vale? Comportamiento. Bueno, pues coincide que en la clase C, voy a hacer copiar y pegar además, y aunque el comportamiento es un poco distinto, porque voy a cambiar la salida a pantalla, o sea, no hacen exactamente lo mismo, pero digamos que el concepto de lo que hace es el mismo. Se llama de la misma forma, y ojo, no solo se llama de la misma forma, sino que recibe los mismos datos, y devuelve los mismos datos. ¿Sí? O sea, podría recibir algo. Luego hago algún método que reciba algo y que devuelva algo, ¿vale? Para ir aumentando. En el momento, quedemos con que se llama igual, recibe lo mismo que es nada, ningún parámetro, devuelve lo mismo que es nada, no devuelve ningún valor de retorno. Devuelve el vuelo. ¿Sí? Vale, pues ahora puedo decir que el objeto A y el objeto C tienen parte del comportamiento que es común. O sea, en el objeto A puede hacer una llamada M1, y en el objeto C también puede hacer una llamada M1. Aunque, lo que cada uno hace puede ser ligeramente o completamente diferente, ¿vale? Los dos tienen el mismo comportamiento, aunque la manera luego de programar eso, el algoritmo que hacen cuando programan eso, puede ser diferente. O sea, los dos responden a M1, cada uno haciendo su versión de lo que es hacer M1. ¿Se está aquí entendido? Vale. Esto de hacer cosas comunes, hemos visto que se puede hacer con herencia. Lo que hemos visto es que una jerarquía de herencia, lo que hace la clase padre también lo hacen las clases hijas. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que hay veces que con herencia no puedes representar esto que estoy haciendo. O hay veces que no te interesa representar esto que estoy haciendo. Las clases C y A son diferentes. Entonces no puedo decir que C sea un A ni que A sea un C. Tienen datos distintos, no hay post-atributos. Obviamente aquí podríamos poner atributos, un montón de métodos más, ¿vale? Pero claramente son distintas. Sin embargo, una parte de su comportamiento es la misma. M1. ¿Vale? Igual que el plato y el vaso son distintos, pero los dos se friegan. Igual que en la televisión y en la Playstation no tienen nada que ver, pero los dos tienen una entrada HDMI. ¿Vale? ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es la abstracción que nos permite definir qué hay común entre dos o más clases que tienen partes comunes, que tienen comportamientos en parte comunes. ¿Qué comportamiento hay común aquí? M1. ¿Sí? ¿Qué podemos definir? Pues vamos a definir nuestro primer interfaz. Interface. En lugar de class, pongo la palabra clave interface. Pongo un nombre, voy a poner interfaz M1, por ejemplo. ¿Vale? Estoy jugando con nombres de juguete. Cuando hagamos cosas reales, pues pondremos nombres un poco más reales. ¿Vale? Interface M1. Entonces, igual que puedo hacer clases, voy a poder hacer interface. ¿Sí? O sea, igual que hemos dicho hasta ahora, cualquier cosa en Java está dentro de una clase, dentro de un fichero, cuyo nombre es el mismo nombre de la clase. Bueno, pues ahora vamos a poder tener clases e interfaces. O sea, es un nuevo elemento de alto nivel de Java. Es uno de los nuevos elementos con los que vamos a poder construir con nuestros programas. Entonces, podremos construir nuestros programas con clases, podemos seguir construyendo nuestros programas con clases y vamos a poder también construir nuestros programas con interfaces. Aquí lo estoy haciendo, repito de nuevo, de juguete. Normalmente, lo que haremos esto es en un fichero que se llame im1.jau. ¿Vale? Si igual que tenemos ficheros independientes que tienen clases independientes, tendremos ficheros independientes que tienen interfaces independientes. ¿Sí? ¿Ya no está aquí? ¿Qué tiene una interfaz? Comportamiento común. Y solo comportamiento común. Entonces, ¿cuál es el comportamiento común que he identificado entre las clases A y C? Que tienen el mismo método que se llame im1. ¿Vale? Pues eso es lo que voy a poder meter en los interfaces. Voy a poder meter public void m1 paréntesis paréntesis y atención, dos grandes limitaciones. No puedo meter código en los interfaces. O sea, no puedo poner una llave y empezar a escribir código. ¿Por qué? Porque como acabo de decir que el comportamiento es común, para nada va a querer decir que la manera de implementar ese comportamiento sea la misma. Os he comentado, la manera que se programa el método 1 en la clase A no tiene nada que ver con la manera que se programa el método 1 o no tiene por qué tener nada que ver con la manera que se programa el método 1 en la clase T. Y si tiene que ver, me da igual. Aquí no puedo meter código. Solo puedo meter, digamos, la definición de lo que es el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Se llama M1, no recibe datos y no devuelve datos. Y llevarlo al ejemplo a los ejemplos que hemos visto antes, ¿vale? Hay un plato que puedo fregar, hay un vaso que puedo fregar. ¿Cuál es el interfaz? ¿Cuál es la parte común? Lo puedo fregar. ¿Cómo lo friego? No sé. El plato se fregará así, el vaso se fregará así. ¿Vale? Lo que estamos definiendo aquí es un concepto bastante abstracto. De hecho, la mejor referencia que tenéis para entender los interfaces son las clases abstractas. ¿Qué es un interfaz? Una clase muy abstracta. Muy abstracta. ¿Por qué? No tiene datos ni tiene código. Esas son las limitaciones del interfaz. Solo tiene cabeceras de métodos. Esto es un interface. ¿Vale? Tiene un nombre, tiene métodos, uno o más, pero solo con sus cabeceras. ¿Vale? Es como si fuera una clase abstracta. Voy a poner un comentario para que nos acordemos de la idea. Porque no tiene datos y ningún método tiene código. ¿Vale? ¿Está aquí? De hecho, es tan abstracta que no hace falta ni ponerlo. O sea, es como si pusiéramos abstract. De hecho, se puede poner en los métodos, ¿vale? Pero no hace falta ponerlo. Puedes ponerlo o no ponerlo, todos los métodos son abstractos. Y además, como su único sentido va a ser que otras clases luego hagan referencias a interfaz, siempre tienen que ser públicos. De hecho, no se puede poner otra cosa. También por defecto son públicos. O sea, aunque no lo pongas, es lo mismo poner public abstract void m1 que poner public void m1 que poner nada m1 que poner abstract m1, ¿vale? O sea, se puede no poner. Siempre es public y siempre es abstract. O sea, son métodos sin código que tienen que ser públicos. Y esto es un interfaz. Fijaos qué sencillo. Llevamos al código, otra cosa es la guerra que nos va a dar y las posibilidades que vamos a tener programándolo, utilizándolo, pero no es más que esto, sintácticamente hablando, un interfaz es casi solo esto. Interface, nombre de interfaz y métodos. Publics y abstracts. ¿Qué devuelve cada método? Vale, lo pones. ¿Qué recibe cada método? Lo pones. ¿Cómo se llama cada método? Lo pones. Luego hacemos más interfaces, ¿vale? ¿Hasta aquí entendido? Vale, ¿para qué sirve esto? Como dije el otro día con la herencia, no hay nada que no se pueda hacer con herencia que sí se puede hacer con herencia. O sea, la herencia es una manera de programar mejor. Pero no es que de repente haya cosas que podamos hacer que antes no podíamos. Con los interfaces pasa lo mismo. Esto que tengo, este código, funcionaba ya y va a poder seguir funcionando. Si tengo una interfaz, lo que voy a poder hacer es tratar de una forma común, si lo necesito, a elementos que se comporten de acuerdo a esa interfaz. Pues ya podía llamar al método 1 de la clase A, lo he hecho ahí arriba, ya podía llamar al método 1 de la clase C, lo he hecho ahí arriba. ¿Vale? Pero si defino una interfaz, además voy a poder decir, oye, la clase A cumple el interfaz. Y esto es implements y emon. Fijaos en el cambio de palabra. Extiende, serencia, extens, ¿vale? Extens, extengo, todo lo que tiene mi clase padre. Extiendo. Implements es me comporto como y eme uno. Podéis pensar en esas dos palabras. Es un, herencia, me comporto como eme uno. ¿Qué soy? Un plato. Me comporto como un objeto fregable. Además de que me comporto como un objeto almacenable, como un objeto lucible, como un objeto rompible y todos los comportamientos que tengo un plato, que tiene muchos, ¿vale? Y esta es otra de las siguientes diferencias importantes. Así como solo podríamos heredar una clase, vamos a poder implementar todos los interfaces que queramos. O sea, no hay límite en Java para implementar interfaces. porque una misma clase puede tener muchos comportamientos. ¿Vale? El plato que es fregable, rompible, movible, almacenable, comprable, destrozable, o sea, todos los comportamientos que queramos modelar, que queramos programar en métodos, los vamos a poder asignar a la clase que implemente después ese objeto. Entonces va a ser muy típico a partir de ahora que cada clase herede solo de un sitio. De hecho, aquí no lo estamos poniendo, pero acordaos que cuando no pongo extends, implícitamente lo que estoy poniendo es extends, ¿qué? Estoy poniendo implícitamente object. ¿Sí? Bueno, pues aquí no voy a poder poner comas. Extends object y punto. En vez de object extiendo de otro sitio, pues de otro sitio y punto, pero solo de uno, solo hay un padre. Sin embargo, puedes implementar muchos interfaces separados por comas. ¿Vale? y luego añadimos a uno. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué es un interfaz? Va a poder definir comportamiento y nos va a permitir que cualquier clase implemente ese interfaz. ¿Sí? Entonces, la clase CC de la misma forma implementa ese interfaz, ¿no? Porque también tiene el método M1. ¿Vale? Estés es la herencia, lo que hemos comentado de las semanas anteriores. ¿Vale? Entonces, todo lo que hemos hecho de herencia, acordaos, es que siempre lo estamos haciendo implícitamente con object. Todo objeto hereda de la clase object. Toda clase hereda de la clase object. ¿Vale? Lo que pasa es que la clase object no tiene casi nada, por eso dices, ¿heredar el object de qué vale? Pues tiene el equals, tiene tu string y alguna cosita más que hemos comentado, ¿no? Pero no tiene datos, por ejemplo. Por eso estas clases que hago en el aire, pues no heredan de nadie. Imaginaos que tengo una clase D que tiene un dato E voy a ponerlo protegido y quiero que mi clase E herede D o sea, que tenga un dato E E, C, D ya veis que estoy solo haciendo nombrecitos que no tienen un significado y luego ya no os preocupéis que haremos ya una vez que entendamos interfaces ya iremos a código concreto que utilice interfaces. Esta clase D tiene este dato y algunos más. Pero cualquiera de estas clases herede D o herede de otro sitio puede implementar el interfaz M1. ¿Cómo? Teniendo código para su método. ¿Vale? Eh vale, poco a poco. Luego seguimos con la clase y con la clase D. Por el hecho de definir un interfaz fijaos que es muy abstracto entonces voy a poder crear objetos de la clase del interfaz M1. O sea, voy a poder hacer new M1 de hecho si lo intento ya veis que me está dando un error de compilación y me está diciendo no puedes instanciar la clase M1. ¿O sea, acordáis lo que nos pasaba con las clases abstractas en estas últimas semanas? No las podíamos instanciar. ¿Por qué? Porque tenían algún método uno o varios que no tenían código. Claro, ¿cómo vas a crear un objeto partiendo de una clase si uno de sus métodos no tiene código? Si luego llamas ese método ¿qué pasa? Pues no tienes ni idea. O sea, solo puedes crear objetos de las clases que tengan código para todos los métodos porque si alguno de los métodos no tiene código malamente vas a poder ejecutar ese método. ¿Sí? Esto mismo y a lo bestia pasa con interfaces. O sea, lo mismo pasa con las clases abstractas como os he dicho un interface es una clase muy abstracta. No tiene código nada. O sea, tiene 8 métodos y ninguno tiene código. Y datos tampoco tiene. Entonces, ¿para qué quieres crear un objeto de ese interfaz? No lo quieres crear. O sea, no se pueden crear objetos de ese tipo de interfaz. ¿Vale? Pero, y aquí volvemos al polimorfismo que va a ser nuestro amigo o por lo menos nuestro acompañante durante bastante tiempo de esta asignatura, si voy a poder crear variables del tipo interfaz. lo cual es un poco sorprendente, ¿no? Porque lo hemos hecho arriba con A. Es A. Una variable que es una cajita en la que guarda un objeto del tipo A. El tipo clase A. ¿Qué es IM1? Una variable y una cajita en la que guarda un objeto del tipo IM1. ¿Hay objetos de tipo IM1? No. ¿Pero hay objetos de alguna otra clase que se comporten como un IM1? ¿Alguna de las clases que hemos escrito se comporta como IM1? Todas las que hagan IM1 y IM1. Eso es lo que sí voy a poder guardar en esta cajita. ¿Y el número no tiene datos y no tiene código? Un tipo. Un tipo abstracto. Recordad que definimos variables de tipos abstractos. Por eso la semana pasada y la anterior cuando definíamos una variable de tipo objeto móvil o objeto animado. ¿Tenemos objetos animados? No. Aquí tenemos una caja en la que guardamos objetos animados. ¿Qué se va a guardar? No se van a guardar bolas o bloques o lo que sea. O sea, por eso os decía no hemos visto un animal en nuestra vida. Hemos visto gatos, perros y ratones pero no hemos visto animales. Sin embargo, tenemos una caja a la que llamamos animal. Y en esa caja lo mismo podemos guardar un gato que un perro que un ratón. Pues esto es lo mismo. Tenemos una caja en la que decimos fregadero eres un almacén de objetos fregables. ¿Qué guardamos en ti? Todo lo que pillemos. ¿Qué es el fregadero? Esto es un almacén abstracto. El fregadero es, chicos, un array list de objetos fregables. Una lista. Una lista, como las listas se palcan, ¿vale? ¿Qué es el fregadero? Un array list y fregables. ¿Qué guardan el fregadero? ¡Hala! Toma fregable, toma fregable, toma fregable, toma fregable. ¿Estás guardando algún fregable concreto? No, estás guardando un plato, bueno, guardando, tirando, echando, almacenando, ¿vale? Un plato, un tenedor, un cubierto, no sé qué, como metas al gato, el gato taraña, al gato no le metes, ¿no? De hecho, también me pasa aquí. ¿Puedo meter al gato? ¿En M? No. ¿Veis que no compila? ¿Ve se comporta como un IM1? No. Por eso no cabe en esa caja. Y un bueno, define un tipo que vamos a poder utilizar en estos programas. ¿Para qué sirve ese tipo? Para guardar objetos de cualquier clase que implemente ese tipo, que implemente ese interfaz. Obviamente, ningún objeto va a ser de esta clase, porque no hay tal clase porque es un interfaz, y no podemos crear objetos de ese tipo. Pero, muchas otras clases van a poder implementar el comportamiento de un IM1. ¿Es que podemos guardar en un IM1 cualquier objeto que se comporte como un IM1? B no. Pero C sí. ¿Sí? Entonces, en mi fregadero, ¿qué puedo añadir? Vamos a verlo. ¿Puedo añadir un A? Claro. A se comporta como un IM1. Como un IM1. Perdón. Tengo que inicializarlo. Me faltaba. ¿Sí? ¿Puedo añadir un B? ¿Puedo añadir al gato al fregadero? No. O sea, Java va a tener esta precisión que hemos visto desde el principio de la asignatura en la que en cada variable solo puedes guardar el tipo que corresponde a esa variable. Lo que pasa es que ahora lo añadimos con polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? En una variable de un tipo clase abstracta o clase padre, puedo meter objetos de cualquiera de sus clases hijas. Pues con los interfaces igual. En una variable de tipo interfaz, puedo meter cualquier objeto de una clase que implemente esa interfaz. ¿Para qué me vale esta lista? Para guardar objetos que se comporten como IM1. Eso es lo que voy a poder guardar en esa lista. Entonces, si intento guardar cualquier objeto que se comporta de otra manera no voy a poder. Si intento guardar... Bueno, voy a poner un comentario, ¿no? Para que nos acordemos de que esto no se puede. Pero, ¿podré añadir un C? Sí. Y ahora me he preguntado y si es lógico. Bueno, ¿y para qué es esto? Para hacer tratamiento común a todos los elementos que tengan ese comportamiento. Ahora quiero hacer una visualización de IM1. O sea, que saquen a consola su trabajo. Pues nada, recorro la lista. Y fijaos cómo la recorro. Llamo a esto como queráis, IM1. con un forEach, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué puedo hacer con IM1? Pues, por ejemplo, llamar el método. ¿Vamos a lo que he metido en la lista? He metido objetos a saco que implementan el interfaz. Cuando recorro la lista sin ningún problema puedo ejecutar los métodos correspondientes a esa interfaz. ¿Puedo hacer cualquier otra cosa? No. Porque lo único que sé de esos objetos es que se comportan común IM1. ¿Qué significa comportarse común IM1? Tener el método de IM1. ¿Puedo ejecutar el método de IM1 sobre ellos? Siempre. ¿Puedo hacer cualquier otra cosa? Nada. Lo único que tienen en común es que tienen el método de IM1. Estoy recorriendo, vamos a verlo. Eso es este foro. ¿Pero IM1? O sea, ¿M1 hace nada? IM1 es una cajita en la que guardo objetos. Vale. Pero luego hago un llamamiento en IM1 y me sale un sistema. Cojo el objeto A y se mete en la cajita. ¿Qué hace es IM1? Saca el mensaje. Lo que sea, acaba el método, ¿vale? Lo que está programado, está programado esto, pues esto es lo que hace. Obviamente esto podría hacer cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace también funcionaría? Sí. Acuérdate que acabo de decir, con esto no tenemos nada que no pudiéramos hacer antes. Es que no de lo que está aportando. Que puedes tratar de una forma general a todo lo que se comporta de la misma manera. Tú tienes un juego con dos ciertos objetos que todos se pueden dibujar y quieres hacer un ciclo de dibujado en el que dibujas todo. Pues metes una vista de los objetos dibujables de tu juego y haces un for que recorre todos los objetos dibujables de tu juego y a todos los dices dibujar. Uno es la nave, el otro es el asteroide, el otro es la bala, el otro es el no sé qué, te da igual, son de distintos tipos, pero todos son dibujables. Tu ciclo de dibujado lo que hace es recorrer los objetos dibujables y dibujarlos todos. Luego cuando llegues al ciclo de choque y digas, a ver, ¿qué objetos chocan con otro? Pues podrás tener una interfaz de choque y decir, oye, todos los chocables, chocas con este, chocas con este, chocas con este y a los que no son chocables no se lo dices. ¿Es la idea? O sea, voy a poder diferenciar de toda mi lista de objetos cuáles se comportan de una manera, cuáles se comportan de otra, cuáles se comportan de otra y puedo tratarlos por igual cuando necesite tratarlos por igual, por diferente cuando necesite tratarlos diferente. ¿En la clase que tenga el método M1 ya basta para que sea parte del interfaz? La única condición para poder implementar el interfaz de M1 es tener un método con esta asignatura, con esta firma. Te vuelves un void, te llamas M1 y no recibes nada. Si tienes dos, tienes que cumplir los dos. Tienes que cumplir todos los métodos que tenga el interfaz. Vamos a hacer un interfaz con dos métodos. Voy a hacer algo con un nombre que tiene un poco más de sentido. Yo que sé, movible. Un objeto que se pueda mover. Interface. ¿Qué métodos podría tener un objeto movible? Pues podría tener, por ejemplo, un mover que reciba un tiempo. Lo estoy inventando, ¿eh? Pero es para que veáis cuando empecemos a poner sentido a estas letras A, B, C y M el tipo de cosas que haremos. ¿Qué más cosas tiene un movible? Pues un movible como se puede mover probablemente también se pueda consultar su posición, ¿no? O sea, a lo mejor podemos hacer algo así como point, que le importo de Java WT get posición. O sea, definiremos en un interfaz un grupo de métodos que se asocian con un comportamiento. ¿Qué es el comportamiento de poderse mover? Pues que puedo llamarte un método de movimiento, que puedo llamarte un método de cálculo de posición, que puedo llamarte otro método de volver para atrás, lo que sea que para ti define ese comportamiento. ¿Vale? ¿Qué clases pueden implementar? Me preguntabas. ¿Qué clases pueden implementar el interfaz movible? Todas aquellas que sean capaces de programar estos dos métodos. Si puedes programar solo uno, no puedes implementar el interfaz movible. No, yo es que me puedo mover, pero me muevo en tres dimensiones. Vale, pues este interfaz movible no lo puedes implementar. Y me dices, entonces está mal definido. Bueno, esto a lo mejor se tendría que llamar movible en 2D. ¿Veis por dónde voy? Si tienes un objeto que es movible en 3D, pues claro, no puedes implementar este interfaz. Tendría que haber otro interfaz para ese objeto. Como os digo, podemos tener cientos de interfaces, ¿vale? Porque hay cientos de comportamientos. Entonces podemos segmentar y decir, este comportamiento lo cumplen estas clases, este comportamiento lo cumplen estas otras, este comportamiento lo cumplen estas tres. Cada clase que quiere implementar ¿qué tiene que hacer? Implementar todos los métodos de ese comportamiento. Imaginaos que en la clase A también es movible. Además de todo esto que hace, también es movible. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a verlo. Fijaos el error que nos da. El tipo A debe implementar el método abstracto heredado mover con un double. Y debe implementar el método abstracto heredado getPosición que devuelva un punto. O sea, estos dos. ¿Sí? Vamos a implementarlos. Obviamente me los tengo que inventar porque no tengo datos y estoy haciendo un ejemplo de juguete. Pero vamos a implementarlos rápido. Public void mover. El nombre del parámetro es lo de menos, ¿vale? Este nombre no tiene por qué coincidir. El nombre siempre es un nombre temporal que se los utiliza para darle sentido. Pero lo importante es que coincida en el nombre del método el tipo del parámetro y el número de parámetros y el 3, pues 3 en el mismo orden. Aunque el nombre sea distinto y el valor que devuelve. Eso tiene que coincidir. Es lo que se llama la firma, la asignatura de un método. Tipo devuelto, nombre de método, lista de parámetros en el mismo orden. Pero los nombres de los parámetros pueden ser cualquiera. Bueno, obviamente aquí es lo que os digo que me lo invento, ¿vale? Voy a poner un siso, se mueve y ya está. O sea, no os preocupéis del código porque estamos simplemente entendiendo la idea. Luego ya haremos código largo y tendido. Pero fijaos que solo con esto no implementas el interfaz, te sigue dando error. ¿Por qué? Porque implementar el interfaz, lo que me preguntabas, significa implementar los dos métodos. Entonces también tengo que implementar un public point getPosición y cuidado aquí de hacerlo sin equivocarte en ninguna letra porque si no, no valdría. Y devolver un punto, voy a devolver nulo. Como os digo, el código aquí es simplemente para probar. ¿Veis que ya compila? La clase A ahora tiene dos comportamientos. Tiene el comportamiento de m1 porque tiene este método y tiene el comportamiento de que es movible en 2D porque tiene estos dos métodos. En lo que sea para la clase A moverse en 2D depende del programador que haya programado esto. Se supone que estará bien, ¿vale? ¿Lo veis? O sea, como simplemente son detalles de implementación. Es lo que hay dentro de la caja negra. Yo cuando veo si fuera esa caja negra no me importa lo que hay dentro. Lo que veo es que esa caja negra es movible y es si m1 hable. ¿Vale? Lo que sea que m1 queramos que signifique. Entonces a esa caja negra dice, va, es que nos pasa lo mismo en la vida real, chicos. Es que gracias a esto la complejidad del mundo somos capaces de entenderla. Cuando vemos un aparato que no sabemos qué es, pues sabemos que hay un botón que tiene un símbolo de power. Entonces entendemos que ese aparato es encendible porque tiene un botón por el cual se entiende. ¿Qué hacemos? Lo primero que vemos es cualquier aparato. Le damos el botón de encender. ¿Por qué? Porque es encendible. O sea, estamos entendiendo simplemente con un vistazo que ese aparato tiene un interfaz que es un método que expulsa el botón de encender. ¿Es por donde voy? Ese método de programación lo tenemos que concretar y lo tenemos que llamar push power on o pulsa botón de encender o enciende. El nombre que elijamos. Eso es el interfaz. Igual que ese mismo cachado tiene por detrás un agujero en el que entra un cable HDMI y solo con ver el agujero en el que entra un cable HDMI entendemos que ese aparato se comporta como un cable HDMI. Es decir, se comporta emitiendo información de vídeo para que lo podamos conectar a la televisión y ver lo que pasa. ¿Lo veis? O sea, entendemos el mundo gracias y es de fácil. O sea, que esto, aunque lo hagamos en programación y parezca que es muy raro, realmente lo hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana. A veces no le damos nombre o no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, pero entendemos el mundo gracias a este tipo de abstracciones, gracias a este tipo de simplificaciones. ¿Cómo te comportas? Caja negra. Pues soy enchufable, soy transportable, soy comprable, soy encendible, soy visualizable, ¿no? Y con todas esas cosas enchufas esa caja en otros sitios y acaba funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los enchufes de la clase A? La clase tiene un enchufe que es este. Y tiene otro enchufe que es estos dos comportamientos, estos dos métodos. Son sus maneras de comunicarse con el mundo. O sea, esta clase A se puede comunicar con el mundo como un objeto movible, se puede comunicar con el mundo, con el resto de objetos, como un objeto que tiene el método M1. Lo que sea cada ese método, ¿vale? Obviamente es importante nombrar y documentar bien los métodos. No lo estoy haciendo, pero había que documentarlos. En los interfaces y hablaremos, esto se documenta y se dice el método M1 hace no sé qué, recibe no sé qué, devuelve no sé cuál. O sea, se documenta para entender qué significa llamar ese método. Igual que lo hemos hecho con las clases. ¿También está aquí? Entonces, me preguntabais, ¿para qué sirve esto? Para hacer tratamiento general. Puede hacerme uno sobre toda mi lista de objetos. Alguno, además, quiero ver si se puede mover. ¿Lo puede hacer? Vamos a probar. M1.mover 0.1 Pues obviamente no. Porque un objeto, por el hecho de implementar el interfaz M1, no tiene por qué implementar este otro interfaz. Este sí que tiene método mover, ¿vale? Y dices, ay Antoni, pero es que para esto no me vale. Pero es que sí podemos consultar en cualquier momento si un objeto implementa o no un interfaz. Y esto ya no nos debería sonar tan diferente. Porque, ¿cómo me pregunto si el objeto M1 implementa la interfaz movible 2D? Para que entonces pueda mover. ¿Qué operador os suena? ¿Qué puedo poner ahí? El mismo operador que he visto con las clases y con la herencia. ¿Este objeto es una instancia de esta clase? Sí. Si es de esa clase. No. Si es otra clase fuera de su jerarquía de herencia. ¿Vale? Como en la jerarquía de herencia todo es 1, el instance of me devuelve true si el objeto es de esa clase o de sus descendientes. ¿Sí? Bueno, pues con interfaces el instance of me devuelve true si ese objeto es cualquier clase que implemente el interfaz por el cual pregunto. Y claro, si M1 no es una instancia de mover entonces sí que se va a poder mover. Pero como ya sabemos Java no hace aquí comprensión profunda de nuestro código, ¿vale? El compilador de Java le pedimos lo que le podemos pedir y no se da cuenta de que por el hecho que vemos esos instance of la variable que hay abajo ya es un movible. Se lo tenemos que explicitar haciendo un cast. ¿Qué es un cast, chicos? Si no lo entendisteis el otro día vamos a ver si lo entendemos hoy. Es cambiar la caja del objeto. Le cambiamos de caja. A ese objeto al que le teníamos en una variable M1 le cambiamos una caja que ahora le llamamos movible 2D. O sea, tenemos otra caja nueva le cogemos al objeto y al mismo objeto lo metemos en esta otra caja. Es como cambiarse las gafas. A veces también digo esto, ¿no? Cambiar de caja al objeto es cambiar las gafas con el que lo miras. Miras este objeto y te parece que es no sé qué pero si lo miras desde abajo a lo mejor te das cuenta de que es no sé cómo, ¿no? Si te pones unas gafas infrarrojas a lo mejor te das cuenta de otras cosas. Entonces, ¿qué estamos cambiando las gafas? El objeto que es es un A porque tengo un A que está moviéndose por ahí entre mis listas y no sé cuál. Pero ese A también es un IM1 y ese A también es un movible 2D. O dicho mejor, comporta como un movible 2D. Pues, ¿qué hago aquí? Estoy cambiando las gafas con las que miro a la. Lo guardo en otra cajita que es movible 2D y en esa cajita sí que lo puedo mover. Y diréis, Juan, donis, ¿que también lo tenía para mover antes? Sí. También lo podías mover antes pero es que Java no se entera. ¿Vale? Para Java enterarse de qué puedes mover y qué puedes no mover tienes que meterlo en la caja que le corresponda. Este mismo objeto se puede hacer M A se puede hacer M1 y se puede hacer mover. Pero a Java le tienes que dar la caja correspondiente y decir, mira, este objeto te lo guardo en la cajita de tipo A. Vale, pues entonces puedo hacer todo esto. Pero ahora te lo voy a guardar en la cajita de tipo M1. Pues entonces solo puedes hacer esto. Te lo voy a guardar en la cajita de tipo movible 2D. Pues entonces solo puedes hacer esto. ¿Lo veis? Tengo el mismo objeto para el que le cambio de caja. Según la caja hago una cosa o hago otra. Pero es el mismo objeto. Nunca penséis que al hacer este cast estoy cambiando el objeto. Es la misma referencia. Lo que hago es mover la referencia entre cajas distintas, entre variables distintas. ¿Vale? Pero esa misma referencia si es las tres cosas o las cuatro o las cinco o las veinte cosas que sea. ¿Veis lo que pasa aquí? La primera iteración del form ha cogido un A ha ejecutado el método M1 ese A además es movible 2D ha ejecutado el método mover luego ha seguido recorriendo ha visto un C el C es un M1 pero el C no es una instancia de movible luego ya no se ha ejecutado este código. El InstanceOff se utiliza igual con clases padre y con interfaces exactamente igual y el casting se hace exactamente igual con clases padre con clases de cualquier tipo que con interfaces. ¿Vale? Ojo, solo puedes hacer un cast si ese objeto es de la clase a la que quieres castearlo. Si es un interfaz tiene que ser implementado implementando con esa interfaz si es una clase tiene que ser un objeto de esa clase o de cualquiera de sus clases descendientes. ¿Vale? De la jerarquía de herencia definida. Por decirlo de otra manera nunca hagáis esto sin preguntaros antes por el InstanceOff. ¿Vale? ¿Qué pasa si haces este cast con un objeto que no es movible? Pues que te va a dar este error. No puedo poner en una caja movible a un objeto de la clase C en este caso que no es movible. Error de ejecución. ¿Vale? Porque solo puedo meter en una caja movible a objetos que implementen mover y getPoint. GetPoint como lo había llamado a ver. GetPosición. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de debilitar este error? Siempre hacer las dos cosas. Primero nos preguntamos por el tipo y luego hacemos el cast. O sea, solo hacemos el cast esto es lo que se llama una protección, ¿no? Este cast está protegido por el InstanceOff. O sea, solo tenemos que hacer un cast a una clase cuando estamos seguros de que ese objeto corresponde a la clase y de la cual hacemos el Instance. Y como estáis viendo, lo mismo con interfaces. Solo podemos hacer el cast en Interface cuando estamos seguros de que ese objeto implementa ese Interface. ¿Cómo estamos seguros? Con un InstanceOff. ¿Sí? Podemos tener una lista súper arremolinada con un montón de objetos de distintos tipos y según lo que queramos hacer podemos identificar cuáles son de un tipo y cuáles son de otro. ¿Queremos hacer algo con todos los que sean fregables? Pues sacamos los fregables. ¿Queremos hacer algo con los que sean movibles? Sacamos los movibles. ¿Queremos hacer algo con los que sean enchufables? Pues sacamos los enchufables. ¿Cómo? Ahí lo tenemos, InstanceOff. ¿Vale? Obviamente podemos hacer demás cosas. Podemos gestionar distintas listas. Podemos hacer una lista solo con los modules, otra solo con los fregables, otra solo con los enchufables. O sea, vamos a poder hacer con esto lo que queramos. Son herramientas que podemos utilizar a partir de nuestros programas para hacer lo que en cada momento mejor nos venga. Pero el mecanismo es que es importante entender es que los interfaces, igual que las clases padres y las clases abstractas, permiten definir tipos y esos tipos van a ser polimórficos. ¿Qué es lista M? Una lista de objetos polimórfica. Una lista de objetos que puede guardar lo mismo una que use porque el A implementa IM1 y el C implementa IM1. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? O cosas que os gustaría probar, cosas que no entendéis porque son así, porque si podrían ser de otra forma. Porque Java solo se entera de la caja que le enseñas. Tú cuando a Java le dices con esta variable hazme algo, Java solo mira la parte de fuera de la caja. Entonces Java mira y dice mira, esta caja es de movible. ¿Qué va a poder hacer con ese objeto? Lo que puedas hacer con un movible. Java no va a mirar dentro y va a decir mira, si el objeto que tenías aquí es un gato, espera, que también lo puedes acariciar. No, no. Java no sabe que está en una caja donde hay un objeto que se puede mover. Entonces como tal ¿qué es lo que puedo hacer con lo que hay dentro de esa caja? Mover. Si quieres hacer otra cosa distinta lo tienes que cambiar de caja. ¿Sí? ¿Y esto de esta caja puede tener variación? No. Bueno, si la caja es una lista sí, claro. Porque la caja puede ser un contenedor simple o un contenedor múltiple. Si es un contenedor simple solo una cosa, si es un contenedor múltiple como la lista M que tenemos arriba pues entonces vale, pues lista M es un contenedor múltiple M1 es un contenedor simple. ¿Vale? M1 es una cajita que solo guarda una referencia. Lo que estoy haciendo con esto es con la caja M1 estoy recorriendo la caja lista. La caja lista me guarda muchas cosas. ¿Vale? La caja lista es un fregadero. Es como cuando sacas cada cosa para fregarla. La sacas del fregadero y la vas a aclarar. Bueno, pues cuando la sacas la estás poniendo en una variable única en una variable simple. Cuando está dentro del fregadero está dentro de una variable compuesta que es una variable que tiene muchos objetos. Hay variables como lista que tiene n objetos. Hay variables como M1 que solo guarda uno. Eso ya depende de cómo definir esta variable. Veremos más variables compuestas. Veremos, aparte de listas, hay otras variables que veremos en unos días que nos permiten guardar varios objetos estructurados de distintas formas. ¿Movible 2 es un interfaz? ¿Por qué le pones Movible 2 es un interfaz? Porque pueden asumir variables de tipo interfaz. Que lo que van a guardar obviamente nunca van a ser objetos de ese interfaz porque no se pueden crear objetos con el interfaz. Solo van a poder guardar objetos de clases simplemente en ese interfaz. Entonces tú tienes 400 clases en tu programa y miras ¿cuántas de estas clases son movibles? Esta, 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 esta y esta. En una variable de tipo movible solo vas a poder guardar objetos de esos. Porque son objetos de los que vas a poder hacer mover y de posición. ¿Todas serían movibles? Es que no todas son movibles. No, pero M1 no es movible, ¿eh? Movible es... M1 es y M1. O sea, M1 solo puede hacer esto. Fijaos siempre en la declaración, ¿vale? ¿Qué es M1? Un y M1. ¿Qué se puede hacer con un y M1? M1. Guay. Ahora, ¿lo quiere mover? No, con un M1 no puede mover. Lo que puede mover es con un movible. Por eso le cambio la caja. Esta segunda caja sí que es movible. Aquí sí que le puede hacer mover. A ver, en la lista tengo dos objetos. Un A y un C, ¿vale? Cuando recorro el A, el A lo puedo tratar como un A. pero también lo puedo tratar como un M1 y también lo puedo tratar como un movible porque un objeto de la clase A es las tres cosas. Es un objeto CA, es un objeto IR1 y es un objeto movible 2A. ¿Lo veis? Entonces, un objeto de la clase A lo puedo tratar de cualquiera de esas tres formas. Según mi interés. Un objeto de la clase C lo puedo tratar solo de dos formas. como un C o como un IM1. Un objeto de la clase B pues solo lo puedo tratar de una forma. Como un objeto de la clase B. ¿Vale? O como cualquier objeto de clases padres. Las clases padres siempre definen comportamiento general. Vamos al polimorfismo máximo, chicos. Polimorfismo a tope. ¿Cuál es la estructura más polimórfica? ¿Una lista de qué? ¿Perdona? ¿Pero cuál es tu intento? Vale, ya haremos lista de listas. Pero ahora, la lista que guarda la cosa más polimórfica de todas. ¿Cuál es la clase más abstracta de todas las clases del mundo mundial? La que tiene un concepto más general. Objet. ¿Qué es una lista de objects? Una lista de cualquier cosa. Correcto. Una lista de todo. ¿Qué puedo añadir una lista de objects? Vamos a probar. ¿Puedes añadir una A? Sí. Porque A es un object. Y diréis, ¿por qué es un object? Porque aquí está escondido un extensor. Aunque no lo pongas. ¿Y B es un object también? Aunque no lo pongas, no lo he puesto. Fijaos que aquí no lo he puesto. Pero sí que puedo añadir B a una lista de objects. Y C, y E, y todos los que me den la gana. He llegado a crear una clase C aquí que extiende de D. ¿Eso es un object? También es un object. Sí, me la acabo de inventar. ¿Qué es esa lista? Una lista súper polimórfica. Una lista que lo que tiene dentro es cualquier cosa. Porque cualquier cosa es un obvio. Porque todas las clases en Java heredan de obvio. ¿Vale? Oye, es la madre de la madre de todas las madres de clases. O sea, las 4.000 clases de Java más todas las que hagas tú, todas heredan directa o indirectamente de obvio. Luego, todas son un obvio. Luego, todas caben en una cajita que guardan conjuntos, listas, grupos de objects. De hecho, si hiciéramos instance of, siempre es true. ¿Vale? A, instance of object, true. B, instance of object, true. Todas las clases son instance of de object. ¿Vale? Es la clase, digamos, que agrupa todo. Entonces, en una lista de object, como has dicho, puedo guardar todo. Porque todo es un object. Todo heredan directa o indirecta. ¿Vale? Y me decís, jo, pues ahora de esta lista que tiene un montón de cosas, quiero hacer algo común. ¿Qué puede hacer algo común? Pues, hombre, puedes hacer un toString. Porque object tiene toString. Vamos a recorrerla. ¿Lo veis? ¿Y qué me hace? Hombre, pues me hace una cosa que es un poco fea. Como no he definido toString, me está llamando al toString de la clase object y como sabéis, cuando no lo redefines, pues me sacas este garabato. Pero aquí me viene bien, ¿vale? Lo primero que estoy visualizando. Fijaos, estoy seleccionando un objeto de la clase A, estoy seleccionando un objeto de la clase B, un objeto de la clase C y un objeto de la clase E, que son justo los cuatro objetos que he añadido a la lista. ¿Sí, no? Bueno, pues ahora imaginaos que quiero de esa lista hacer un tratamiento diferente con los objetos que sean movibles o con los objetos que implementen la interfaz y M1. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con esta. Oye, es que quiero hacer algo distinto con los que son de M1. ¿Qué objetos me van a entrar ahí? De todos los objetos que guardan la lista, solo aquellos que implementen la interfaz M1. Voy a poner un espacio o algo diferente. ¿Veis? Todos tienen tu string, pero solo algunos implementan la interfaz M1. ¿Cuál es? Pues lo vemos aquí. Los As y los Cs. Entonces, si quieres hacer un tratamiento específico del comportamiento y M1, haces un comportamiento específico con los que implementen esa interfaz. Es como si añadieramos, de alguna forma lo podéis ver así, es como si añadieramos a todos los objetos un boolean con cada uno de los interfaces. Es como si cada objeto supiera decirnos soy o no soy del interfaz tal. Soy o no soy fregable, soy o no soy movible, soy o no soy estructurable, soy o no soy enchufable, soy o no soy rotable, comportamiento, sea que queráis hacer. ¿Sí? Pues cada objeto sabe decirte si eso no es de ese interfaz, o sea, si implementa o no implementa ese interfaz. Si lo implementa, lo puedes tratar como ese interfaz esté definido. Si no implementa nada. ¿En tu string no sería una interfaz? Podríamos definir una interfaz con tu string. Podríamos definir una interfaz convertible a string que todos los objetos que queramos convertir a string implementen esa interfaz. ¿Qué es lo que pasa? Es una buena idea. ¿Qué es lo que pasa con Java? Que todavía es tan general que todos los objetos lo hacen, ni ha definido interfazes Java. Directamente a dicho object lo hacen. Para eso no haría falta definir una interfaz porque ya tienes la clase. Como ya tienes la clase object, aunque podrías y si quieres lo puedes hacer, o sea, si queréis hacerlo, pues sería simplemente hacerlo, sería definir interface. Es una buena idea, ¿eh? Y por ahí van los interfaces. ¿Cómo sería este interfaz? Pues sería public string to string punto y coma. ¿Qué es lo que pasa con la interfaz? Que todos lo cumplen. Luego tendríamos que hacer todas las clases implement, convertible string, implement, convertible string, implement, convertible string. Entonces cuando la interfaz lo cumplen todos deja de ser útil. ¿Entendéis esto? La interfaz es útil cuando puedes diferenciar lo eres o no lo eres. Te puedo mover o no te puedo mover, te puedo rotar o no te puedo rotar. Cuando todos son convertibles a string, el interfaz me deja de ser útil porque es como, bueno, pues ya sé que lo eres. ¿Qué me estás contando de que eres convertible a string? Que ya lo sé. ¿Sí? Pues Java en su diseño te ha diferenciado para obje solo aquellas cosas que son muy pocas que todo objeto es. Básicamente que se puede comparar con equals, que se puede convertir a string, y poco más. Veremos un hash codec que es que todo objeto es convertible o codificable con una tabla hash. Lo veremos en una semana. Pero poco más tiene el obje porque eso es tan general que cualquier otra cosa ya se sabe. Cualquier otra cosa digamos que la tenemos que hacer con interfaces. ¿Vale? De hecho, Java además de definir clases define interfaces. Voy a aprovechar, gracias por las preguntas, chicos, chicas. Voy a hacer otra clase para enseñaros a hacer otro ejemplo que tiene que ver con esto que estamos comentando. Voy a hacerme la clase persona, ¿vale? Sí, otra clase también de ejemplo, ¿eh? Creo el main para hacer unas probitas. Y vamos a hacer una persona pero súper básica, un nombre, solo un string. Private o protected string nombre. Obviamente, como sabemos, podemos hacer una clase muy rápida ayudándonos con Eclipse, ¿no? Entonces le digo rápidamente Eclipse source generate constructor using fields y me genera un constructor sencillo con el atributo, ¿no? Source generate constructor using fields. Ahí tenéis constructores muy baratos, o sea, rápidos de construir. Primero definís los atributos y luego sacáis los constructores. Los getters y los setters igual. Getters y setters de nombre generate y ahí tengo una clase con get y con set el nombre. El toString también, no sé si lo habéis hecho alguna vez. Source generate toString le dices los atributos que quieres que te incluya, vamos a incluir el nombre y ahí tengo un toString muy rápido. O sea, como este trabajo es tan habitual en las clases de definir los atributos y luego hacer un constructor, hacer los getters y los setters y hacer un toString, pues tenéis en el menú de source esas ayuditas que usaremos muchas veces cuando hagamos clases desde el tema, ¿vale? Ya tenemos una clase persona muy rápida. Persona no lo estamos diciendo pero hereda de object. Sí, sí, tienes que estar dentro de la clase, ¿vale? O sea, ponte dentro de la clase y hazle generar. Como estaré dando de object tiene todas las cosas que tiene un object. Vamos a hacer una cosa muy rápida que es crear una lista de personas. Incluimos array list de la clase persona, lista personas, lista p, new array list. Vale, ¿qué tengo? Tengo una lista que ahora no es polimórfica porque solo tengo la clase persona y no tiene hijas, ¿vale? Luego todo lo que vaya en esa lista va a ser objetos en la clase persona. Aquí todavía no hay polimorfismo en esta lista porque esta lista solo tiene objetos en la clase que estoy definiendo. ¿Lo veis? Como no hay clases hijas, pues si las hiciera así, pero hasta que no las haga esa lista solo tiene personas. Entonces, ¿qué puedo añadir a esta lista? Pues personas. Voy a añadir unas pocas. Inventaros las que queráis, ¿vale? Lista p.ad, new persona, Andoni. Siempre somos muy ególatras si empezamos por nuestro propio nombre, pero vosotros podéis empezar por el vuestro o por el que queráis. Quitamos unos poquitos nombres, me da igual cuáles, ¿vale? Bueno, con cuatro me van. Vale, entonces tengo una lista que no es polimórfica que está heredando en la clase object. Cuyos objetos están heredando en la clase object, ¿vale? ¿Por qué definió Java el equals en la clase object? Porque hay muchas cosas muy normales, muy habituales para las que necesitaremos el equals. Y os pongo un ejemplo que a veces está escondido, pero está. Pongo un ejemplo. Voy a ver si Andoni está en esta lista, ¿vale? ¿Cómo podría ver si Andoni está en esta lista? If la lista p contains, contiene al objeto Andoni new persona Andoni sacamos un mensajito. ¿Vale? Andoni está en la lista. Sobre un paréntesis, no, vale. ¿Cómo creéis que funciona el contains antes de ejecutarlo? ¿Qué creéis que va a intentar hacer? Por dentro, ¿vale? Obviamente no tenemos por qué saber cuáles son las tripas, pero hay que entender porque a veces nos van a pasar cosas. ¿Qué creéis que iba a intentar el contains para ver si un elemento está contenido o no, pertenece o no a una lista? Va a mirar en toda la lista y va a comparar el elemento con el que le pasas. Si lo encuentra te devuelve true, si no lo encuentra te devuelve falso. Lo esperable entonces es que salga true en algún punto y que me diga que Andoni está en la lista, ¿no? Pues no me lo dice. ¿Hipótesis? Estoy haciendo una lista que tiene esas cuatro. Si queréis visualizarla, visualizarla, ¿eh? No es el mismo objeto. ¿Os suena eso? ¿El objeto Andoni que he creado en la línea 8 es el mismo objeto que el que estoy creando en la línea 13? Claro. Bueno, si pongo persona Andoni, sí, pero... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si se llaman igual y el nombre es el mismo, me devuelve que Andoni está en la lista. ¿Qué no he hecho aquí? Que si vera hecho esto podría funcionar. El equals. ¿Qué equals me está utilizando? El de la clase, ¿vale? El de object. ¿Qué puede hacer el pobre object con equals? Pues el pobre object no sabe nada del que voy a añadir en mis objetos. Entonces lo más que hace es decir, mira, este objeto es el mismo que este, equals igual a false. Este objeto es exactamente el mismo que este, el mismo, el mismo, en la misma referencia de memoria. Pues sí, entonces tú. Eso es lo que está haciendo. Y de hecho, como comentáis, si pusiera Andoni una sola vez y creara el objeto Andoni o el que sea, solo una vez y me diera el mismo dos veces en la lista, o sea, perdón, si comparara el mismo con el que hay en la lista, o sea, si esto me lo creara en otra variable, p1, por ejemplo, y comparara con p1, ahora sí, ¿no? Porque el equals de objects y me está reconociendo que es el mismo Andoni el que he metido en la lista que el que estoy buscando dentro de la lista. Claro, pero es que en la vida real no vas a tener siempre esta suerte. Quiero decir que a veces vas a meter objetos porque los ves de un fichero, y los ves de un fichero creas el objeto, los metes en una estructura de datos, y luego lo lees otra vez o lo lees por pantalla y tienes que crear otro objeto. Entonces por eso os he dicho repetidas veces y os vuelvo a repetir ahora lo importante que es crear el equals porque aunque a veces pensemos que no, muchas veces vamos a necesitar comparar objetos. ¿Y qué está haciendo este contains? Aunque no lo veamos, está comparando objetos. Está llamando al equals de nuestra clase persona. Y como no tenemos ese equals, no lo hemos redefinido, está llamando al equals de la clase obje. Entonces, otra manera de arreglar esto, mejor que no obligarnos a que siempre el objeto sea el mismo porque a veces no lo vamos a poder conseguir, o sea, para que esto funcione y este objeto sea igual que este, pues definimos un equals, voy a hacerlo por aquí abajo, pero voy a hacerlo aquí para tenerlo cerca, ¿vale? Aunque en orden más natural sería ponerlo abajo. Equals, control espacio, cómo funcione el del object, me da igual, voy a hacer que funcione a mi manera. Entonces redefino el método de mi clase padre, acordaos que para redefinir el método de tu clase padre estás obligada a respetar la firma, respetar la asignatura del método. Entonces tiene que llamarse equals, tiene que volver un boolean, tiene que recibir un object. A esto le llamas como cierras, pero tiene que recibir un object. ¿Veis que este método es polimórfico? Porque estoy recibiendo un object, porque en la clase padre object, como no sabe qué más clases va a haber y con cuáles voy a comparar, me tiene que decir compáralo con otro object. Este objeto sí es polimórfico, aquí le puede pasar cualquier objeto y puede decir, oye, esta persona es igual que este vector. Pues obviamente no, pero aquí me puede venir un vector, me puede venir un point, me puede venir cualquier cosa. Entonces por eso tengo que hacer un instance of. Si lo que me pasa es una persona, entonces las puedo comparar. Si no es una persona, pues obviamente no son equals, ¿vale? Luego devuelvo false. ¿Veis que este parámetro sí es polimórfico? Lo que recibo aquí puede ser cualquier objeto. Pues cuando comparo una persona con cualquier otra cosa, pues es falso. Una persona no es igual a ninguna otra cosa. Pero cuando es una persona, ahí sí puedo comparar los nombres. Pero aquí de nuevo tengo una caja, que es la caja object, que no me vale para sacar el nombre. Obviamente ese ovj, si entro por aquí, tiene un nombre. Pero no puedo poner ovj.nombre porque Java, de nuevo, que es tontito, bueno, que es solo un poco inteligente, no es tan inteligente como podría ser, no sabe que ovj tiene un atributo nombre. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es decirle, oye, métemelo en otra caja. Persona 2 es igual a persona ovj. Y ahora sí, ¿qué devuelvo? Pues true si los nombres son iguales. Si el nombre de this, voy a poner this para que quede más claro, es equals al nombre de p2, devuelvo true. Y si no es igual, devuelvo false. Podéis hacer el link, Acordaos que esto lo hemos hecho alguna vez. Si es igual, devuelvo true. Si no es igual, devuelvo false. Es lo mismo que directamente devolver lo que esto devuelve. Si son iguales los nombres true, si son diferentes, false. Acordaos que para comparar strings, hay que utilizar equals, no hay que utilizar igual, igual, porque string, a su vez, es un objeto. Luego, de nuevo, aquí tendríamos el mismo problema de que comparo dos strings que parecen que son iguales, pero me dicen que false. Porque igual, igual, compara solo los objetos. Luego tengo que llamar equals. Si lo que contiene este string es igual, carácter a carácter, a lo que contiene este string, entonces los nombres son ciertos. Y fijaros que si ahora ejecuto, ya me sale el nombre. O sea, el contains ya me ha devuelto que sí, que el nombre está en la lista. ¿Por qué? Porque hay dos objetos, a ver, aquí los comparando, con los que ha encontrado esa comparación es cierta. Entonces ese contains está llamando al equals. ¿Por qué? Porque todos los objetos tienen equals. Entonces, ¿por qué no hizo falta definir un interface igualdad entre objetos? O objetos comparables por igualdad. Porque todos los objetos son comparables por igualdad. Porque lo han metido en la clase obvia. Con lo cual, esa interfaz que podríamos definir de objetos comparables por igualdad, no hace falta. Todos los objetos son comparables por igualdad. ¿Sí? ¿Por qué no puedes cambiar el tipo en ese principio directivo y directivo en la clase obvia? Porque no puedes cambiar la asignatura cuando redefines un método. O sea, cuando redefines un método tanto en interfaces como en herencia, tienes que respetar el tipo de valor que devuelves, el nombre del método y los parámetros que recibes. Solo puedes cambiar el nombre del parámetro pero no el tipo. O sea, aunque a ti te gustaría poner aquí un persona, no puedes. Porque el método de tu clase obvia recibe un óptimo. Entonces tienes que mantener el óptimo. ¿Sí, no? O sea, esta es una limitación de la herencia, chicos, chicas. No puedes cambiar la asignatura, la firma de los métodos cuando heredas. Tienes que respetar tipo de valor devuelto, nombre del método, tipos de los parámetros y orden de los parámetros. Los nombres de los parámetros los que quieras. Pero los órdenes los tienes que respetar. Y los tipos. Pues a veces cuando programamos el equals me va a obligar a entender esto como un tipo polingüístico, ¿vale? Te recibo aquí cualquier objeto de cualquier clase que herede W. A veces será una persona, normalmente será una persona, pero podríamos llamar al equals con cualquier otra cosa. Probarlo si queréis. P1 equals yo que sé, un string. ¿Qué va a devolver esto? True o false? ¿Qué va a devolver? El nombre de Antonio es el mismo que el string que estoy pasando luego volverá a true. ¿Qué código se oculta aquí? El equals de qué clase. De la clase persona. ¿Es el que hemos definido nosotros? Sí. Vamos a ver cómo se comporta. Si me pasan un object que no es una persona, ¿qué hago? Devuelvo, pues. Y aquí algunos podríais decir, hombre, si te pasan un string devuelve true si es el mismo string, ¿vale? Pues brámalo. O sea, ¿quieres que cuando se compara una persona con un string devuelva true si el nombre de la persona es el mismo que el string? Lo puedes brámalo. O sea, aquí podrías hacer más casos. Pero ojo, porque te puedes encontrar con cientos de casos, ¿eh? Porque si es un string, vale. ¿Y si es un punto, qué? ¿Y si es una bola? ¿Y si es un bloque? ¿Y si es un vector? ¿Y si es un...? ¿Lo veis? Hasta aquí te puede llegar cualquier cosa. Pues normalmente en el ipad solo se devuelve true cuando es de la misma clase con la que comparas. Y por eso en este caso esto devuelve false. Pero se puede programar, ¿eh? Si veréis que alguna clase se puede comparar con alguna otra diferente, simplemente es cuestión de programar aquí varias condicionales. Y decir, si lo que me llega es un objeto de este tipo, comparo esto. Si lo que me llega es un objeto de este otro tipo, comparo esto. Normalmente aquí solo nos va a interesar comparar clases que son del mismo tipo. Pero si en algún caso te interesa hacerlo, lo puedes, se puede programar. porque esta es una caja etiquetada como obvio. Y Java solo te va a dejar hacer con esta caja lo que puede hacer con un objeto. Y punto nombre no es algo que pueda hacer con un objeto. Solo si es una persona puede hacer esto con esta caja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacar al objeto de esa caja y meterla en otra tipo persona. Pues aquí sí puedes hacer p2.nombre pero no puedes hacer ojo.nombre. Porque Java estrictamente va a mirar lo que hay en compilación. Pues Java sin compilación ve una caja etiquetada como obiet solo te va a dejar hacer equals, tu string, hashcode y poco más. Si ve una caja etiquetada como persona te va a dejar invocar su nombre. ¿Y si es una ciudad? Si es una ciudad ¿qué te refieres? Pues p2 es como una ciudad. ¿Otra clase quieres decir? Si pones otra clase. Si te lleva aquí otra clase distinta. Pues esto será pues este entrará por aquí. ¿Sí? O sea, pero tú ¿eso recibe? ¿Hay dos objetos comparados? Sí, el propio dis y esta. Es una string. ¿Y el método es cierto? ¿Dónde recibe yo el método? ¿Vis? Y el segundo. Ahora es que todo método de orientación a objetos recibe el objeto sobre el cual lo llamas. Y a eso le llama vis. ¿Vale? Entonces, todo método de orientación a objetos siempre recibe un dato que es el propio objeto sobre el que se ejecuta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ejecutar cualquier método no estático de instancia siempre necesitas una instancia. Esto es la primera persona que se compara. Bueno, es la segunda con la que se compara lo que pasa es hacia liquors. Si es una persona pues es una persona si es un string pues es un string como es un obvio puede ser cualquier cosa. ¿Vale? De hecho, podríais poner un interfaz, ¿vale? O sea, podríamos pasar un interfaz porque un interfaz es una cajita que guarda objetos con lo cual podemos pasar parámetros del tipo de interfaz lo veremos. Vale, os decía aquí hay un equals que no necesita interfaz. ¿Por qué? Porque todos los objetos tienen equals. ¿Sí? Pensemos en que queramos ordenar a esas personas. Hay un método en la clase ArrayList que es sort. Entonces le puedo decir lista P punto sort y le tengo que pasar a un comparador veremos lo que es un comparador pero puede funcionar también con el comparador nulo y lo que hace es ordenar esa lista. ¿Vale? Buena pregunta. ¿La ordena según qué? Vamos a probar. La ordena según como no sabe qué está error. Entonces pensemos en la diferencia entre estas dos cosas. Comparar un elemento con otro sí está en O10. ¿Por qué? Porque todo objeto puede ser comparable con otro. Tiene sentido. Pero ordenar un elemento con otro debería estar en O10. ¿Todo objeto es ordenable? ¿En qué objeto puedes poner un criterio? Vale. El primero que cree. Siempre se pone un criterio. Mi pregunta es si hay criterios lógicos para algunos objetos. Me explico. ¿Qué es ordenar una lista de objetos? Una lista de elementos. Cuando ordenáis unas cartas ¿qué criterios seguís para ordenar? Pues cojo dos cartas y una está antes y otra después. No siempre hay antes y un después o una izquierda o derecha, ¿no? Ordenar de hecho es una orden llamamos a ordenar un proceso que es un orden unidimensional que es poner a una serie de objetos en una fila. Unos antes y otros después. Eso es ordenar. Entonces siempre que un objeto se pueda comparar con otro y podamos decidir si va antes o va después podemos ordenar. De hecho el ejemplo que he puesto de las cartas es interesante porque según al juego al que estés jugando a veces ordenas las cartas distinto, ¿no? O sea, puede cambiar tu manera de ordenar dependiendo del juego o de lo que sea que sea si tenemos objetos. Pero hay dominios chicos en los que es imposible ordenar. Por ejemplo, dos puntos en el plano ¿puedes ordenarlos? El 4-3 y el 3-4 ¿cuáles antes? Dos números complejos el 2 más 3i y el 3 más 2i ¿cuáles antes? En general cualquier objeto que tenga múltiples dimensiones va a ser muy difícil ordenarlo en una sola dimensión. ¿Lo veis? O sea, un objeto en 2D ¿cómo lo ordeno en una dimensión? Lo has dicho y está bien el que crees antes vale, si guardo el timestamp en la hora del sistema en la que he creado el objeto pues sí, el primero que cree el primero o sea, el tiempo de hecho es una dimensión unidimensional es una variable unidimensional por eso sí que puedo ordenar a cualquier cosa por tiempo porque en una línea puedo meter a cualquier cosa por tiempo en el tiempo del universo bueno, si hay multiversos ya es otro tema ¿vale? Ya después de la película de Doctor Strange ya a lo mejor esto cambia pero de momento el tiempo es unidimensional Bueno, por esto Java no se atrevió a meter un método de comparación en el objeto ¿y qué creéis que hizo Java entonces? como no pudo decir que todo objeto fuera comparable que básicamente es comparar ¿no? menor, mayor, igual definía una interfaz comparable ¿y qué es una interfaz comparable? una interfaz que solo algunos objetos pueden decidir implementar solo algunas clases pueden decidir implementar si mi clase tiene tres dimensiones pues no lo implementa mi clase tiene una dimensión pues lo implementa entonces de hecho puedo ordenar una lista de strings porque una lista de strings se comparan por orden alfabético y diréis pues una lista de strings es lo que tengo en personas ya pero es que la clase persona aunque contenga un string no es una clase string ¿sí? entonces fijaos en el error que me está dando class cast exception ¿os acordáis? no puedo convertir este objeto a esta otra clase ¿a qué otra clase? a java.lang.comparable ¿qué es comparable? un iter ¿todo objeto es comparable? no son aquellas clases que implementan comparables si vais a java.doc reviséis cualquier clase y os lo dirá voy a abrir un navegador string ¿veis ahí este? ¿qué te dice la documentación? la clase string implementa el interfaz comparable el interfaz char sequence y el interfaz serializable hablaremos de algunos de estos ¿vale? o sea todas las clases lo que os he dicho antes solo pueden heredar de una pero pueden implementar muchos comportamientos entonces a partir de ahora cada vez que me veáis una clase nueva podéis ir al java.doc y decir a ver java.doc integer es comparable y es serializable o sea si me hago un array list de enteros ¿se puede ordenar? sí porque implementa compareable y si me hago un array de puntos vamos a verlo a.doc.point no es comparable ¿lo veis? porque el diseñador de la clase punto dijo ¿cómo voy a comparar dos puntos y ordenarlos en una única dimensión? entre el 3, 4 y el 4, 3 ¿cuál va antes? como no lo puedo implementar no es uno de mis comportamientos no me comporto comparable entonces puedo ordenar una array list de puntos no volvemos a nuestra persona hombre nuestra persona no se puede ordenar por nombre ¿qué tenemos que hacer? implementar compareable entonces igual que hay interfaces que podemos definir nosotros hay interfaces que vienen programados con java ¿vale? hay en el app de java hay un montón de interfaces entonces puedo decirle implements compareable comentaremos en próximas clases lo que es esto de los paréntesis que ya hemos visto en el array list es un interfaz genérico quiero decir que puedo comparar personas con otras personas no con cualquier cosa con otras personas ¿vale? por eso el compareable y el persona entre menor y mayor fijaos que ahora si me da este error de compilación me dice que hay un método abstracto del interfaz que quiero implementar que no tengo implementado si le dejo a java que me ayude control 1 añádeme los métodos que no estén implementados me añade uno al final lo voy a subir para tenerlo cerca del main y verlo ¿os suena lógico? si quiero que un objeto sea comparable tiene que tener un interfaz perdón, un método compareable esto ¿quiero investigarlo? lo busco en la documentación también ¿vale? la misma ventana de navegador que había abierto antes java.doc compareable ¿qué es el interfaz compareable? el que tiene este método que devuelve si leéis por aquí abajo negativo positivo uno cero dependiendo de si el objeto es menor cero perdón igual o mayor que el objeto con el que se compara entonces quiero que una persona sea ordenable implemento el interfaz comparable por tanto le doy código al método compare2 y según que código pongo aquí las personas se ordenan porque lo que está haciendo ese sort no importa cómo es comparar personas con personas dentro de esa lista coge personas empieza a compararlas por parejas y al final las deja ordenaditas que básicamente es lo mismo que hacemos cuando tenemos en la mano una lista de cartas ¿vale? le damos a mirar las cartas y vamos una por una moviendo las cartas a su sitio comparamos cartas pues aquí es lo mismo se comparan personas pues si programamos bien este método podremos ordenar personas vamos a acabar ya por hoy programando este método dos minutos ¿cómo quiero ordenar personas? en función del nombre ¿no? tengo ahí un atributo voy a ponerlo arriba que se me ha quedado ahí abajito una persona 1 con la persona 2 ¿qué hago? comparar el nombre y ordenarlo en función del nombre el nombre es un string ¿el string era comparable? lo acabamos de mirar ¿era comparable el string? ¿se pueden comparar dos strings? orden alfabético ¿no? dos points no pero dos strings sí pues aprovechemos el método compare to que tiene el string ¿por qué tiene compare to el string? porque la clase string implementa comparable ¿veis? estamos comparando una persona gracias a que podemos comparar un nombre string simplemente añadiendo ese método sí, gracias hasta luego hasta mañana esto ya funciona y si escribimos la lista después del sort que tenemos tenemos la misma lista pero no ha sido ordenada por nombres a lo que iba ya entraremos más en el tema de la ordenación y de los interfaces de ordenación a lo que iba es que el propio Java utiliza este criterio en sus clases cuando la herencia te vale ¿esa es la herencia? ¿todos los objetos tienen igual? pues la herencia pero cuando no te vale que es muchas veces utiliza los interfaces solo algunos objetos se pueden comparar pues el interface comparación y solo aquellas clases que quieran compararse o que puedan compararse implementarán el interface comparación las de Java ya lo están haciendo las tuyas también lo pueden hacer yo he hecho que mis personas sean comparables y que va es lo chulo de esto chicos me preguntáis ¿para qué sirven los interfaces? solo programa una vez un método sort esto lo ha hecho algún programador de Java y ese método puede comparar y puede ordenar cualquier cosa del mundo mundial siempre que esa cosa implemente el interface comparable porque cualquier cosa que sea comparable se puede ordenar he tenido que programar un sort para persona un sort para punto un sort para string un sort para no sé qué no tengo un solo sort y ese sort me ordena cualquier cosa que sea comparable o sea que implemente el interface comparable gracias por el rato podéis respirar tranquilos mañana seguimos hasta mañana chicos gracias